Es bella, piénselo. Pero con más tiempo. Que estuviera allá cerca. Que estuviera allá cerca, ya llegaba. Este es chico, la verdad que vale la pena. Mira, como estas a peña. Mira, esta le pega el sol un poco. Esta algo como verdecita revelado. Esta chulada. Que bonita. Que le pague una vieja ahora. Y se la consigo como sea. Con la GoPro o sin la GoPro. Tome la cámara. ¿A dónde tienes que tirar? Allá ve. ¿Cuántos dólares? ¿De cuándo estamos hablando? Una vieja. No quiero. Si sos vos. Diablo. Ya le pongo. 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 No es que ahí topa. No tiene hasta abajo. Ahí está la peña. Tiene topa, no le digo que ahí se miren. Oh. Ah, la puerta de gato va acá. Jajaja. Pelo de experto. Mare. Arraba la GoPro. Alí. Úsela pa acá. No. Espérate el pose. ¿Crees que él es la mano? ¿Crees que él es la mano? Si hombre, yo creo Ay, con el sabetón no me va a llegar Espérate que me voy rápido ¡Ay que puyude! ¡Ey papayito que puyude ahora! ¿Qué pasó o no? ¿Ah? Pero no ha visto por ahí ¿Y que era de verdad? Con Julio era anciano, yo si me tiró Con Julio no Igual conmigo me va a quedar A mí se van peinando a ese trabeo Me lo despertó Ay dios hijo, a mí el miedo no me conoce Mira, ya vi que ha pasado un gran pulto Déjele que yo no conozco el miedo, dijo ¿Y si lo conozco Pedro? Es que es un paja Una recifra jamás va a haber algo malo No creo No creo ¡Ja, ja! ¡Camarado! No, mira pues No me tiras, mira Allá se mide el tope de la playa Dele, pero otra vez, dele No, además la culebra cuando escuchan ruido No se mide el tope de la playa No es mentira Julio, dale pues No, vamos a tener Un pedacito de hoja Ya sé que no te vas a tirar ¿Y vos? ¿Y vos? Ahora vamos a hacer resto ¿A qué? Que nos vengamos allá dando una vuelta Por bajo diablo Uno por uno con la GoPro Tal vez vos lo... Está bien dormiste, vos lo despertaste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imagínate un gran calamardo ahí Y te agarraba un tenedor Y te agarraba un tenedor ¡No, no, un pulpo! Y te agarraba un... Un pequeñito cocodrilo Cuando iba mirando el ague ¡Tenidos, un tapazo! Ahí tienes que poner un pulpo Ah, no! En agua dulce, vos ¡Arriba! Tienes que poner por lo menos Un ladarto Un tiburón Para que se desniedos O una culebra Un pequeñito nasconda ¡Sí, sí, sí, sí! Hola, ahí sí, mira Mira, ahí todo el mundo No, 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 no No, 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 no... yo le digo que para que no se puede tirar de ahí para que no se pudiera tirar de ahí no porque lo estaba grabando a usted ajá cabal no que esta cabrón sabe que es lo bueno así que por ese lado no tiene donde subir la peña pero allá si tiene si hubiera estado así que no tuviera por ese lado nos hubiera quedado con la canna al subirnos aquí y esta bien siluda tiene una parte siluda si la puede subir yo porque para que la pique se desprendió a donde? a donde caíste? ah pero ahorita que se lo hiciste pero la peña aquí se desprendió ah si es cierto como cuando cayó como cuando cayó armando allá algo así fue en el blue hall cabal, entonces muchachas continuamos con el viaje pero de pique hija así como te tiraste allá es que esta chulada camarada es que esta chulada camarada chulada todo esto cuando grabamos la bolada aquella cual 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 ah la careta para andar viendo lo que estaba grabando y teniendo allá en la casa no trajimos nada de esto para haber sabido y lo traíamos y meternos no nada que ver esto nosotros íbamos a Plasencia no vamonos vamonos tenemos que irnos ya porque no es que pasando pero así de pique mía así ve así ve así ve así ve denle negro denle negro denle negro miren pues han vivido de pique no es que de pique es así ve no me voy a golpear el vientre sincero de pique ¿está esa una mujer? ¡no es una mujer! miren Ana pues mire mire así cabal así no golpea el vientre y nada y 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 son diferentes colores lo bueno que no se mira sucia el agua cae la cae la hoja los árboles y todo pero quien dice armando se tira armando ya tirado una bella va chivo en la noche jajajajajaj jajajajaj no pasa nada hijo que tenga miedo por de película en película que solo sabe que me acuerdo de este paisaje la 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 película y gracias por si y este país fue un poquito más inteligente verdad mmm en la forma de que explotaran esto turísticamente turísticamente turístico lo venían a arreglar y eran con un mirador de arriba no pero es que eso lo arruina lo natural también es mejor así descubrirlo por uno mismo este lugar es así pero mire si nos vamos a ir para abajo por este río a ver que más hermosura nos encontráramos hay que pagar que la hora y una para arriba para allá corre allá en placer donde vamos placencia placencia hay en playa como tipo como tipo ruatán más o menos ajá a bañarnos en la playa trajeron los bikinis bichas allá van a tener los bikinis y y no pero es que no no es que si ha de venir a ver cuando la gente va a creer que no va a ir que obviamente que nosotros ya hay ahí pasamos cada ratito ahí está la diana hijo ahí está la diana para que voy tan lejos pues no me gusta bañarte no me gusta bañarte si por que le di tu vuelto si va cierto la rego la diana ay chico pero que usted la llevaba a él jajajaja dije yo ay que bonita la pareja yo le dije a él que venía a saltar yo que te he dicho le voy a desentarte imagina aquí en abierto solo para meter camiones a sacar arena si no aquí estuviera cerradito de van a bus pero si que además yo creo que aquí van a hacer van a ampliar más la carretera si es que están trabajando ahí adelante pues ya escuchan las máquinas trabajando ajá pero es moledora de piedra por eso pero es para esta misma calle por eso lo van a hacer así mismo me imagino chancudo chancudo que bonito va la verdad que si si pues si recuerdo de belice y del salto también primer salto tan mortal que se acaba de echar la vez si 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 me llega si me llega como los suscriptores dicen ay por que no miren esta mujer que va a entrar y aquí hay alma jajaja exactamente para que vean por que anda esta mujer aquí va a ir a Perú y todas las cosas y como digo para vivir y que digan también que digan la plaga es todo terreno le gusta la adrenalina y nos gusta va ahí demostra que no hay sorpresa como dicen caballo caballo y la diana pobrecita va si hombre el miedo se deja nominar por el miedo y no es así la jugada mire yo tenía hace bastante miedo pero andando con ustedes y usted también me decía marito y todo usted me ha quitado todo el miedo se esta haciendo hombrecito al menos en eso o no? si a ver jajajaja que especial que esta para que vea mire es que si esta aqui ah si de este lado mira mas que la avenida ya esta la chorra hombre es que esta altito banano si es mira de esta aca pero como que si se va en algún lado que bonito que bonito bueno una aventura mas superada un reto no mas un segundo armando va a hacer tomas va a hacer tomas con la camara y papi ahi esta atras esta colgada ahi en el asiento ya nada rego ya no 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 yo digo de saltar no 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 por ir alla sino de saltar pero pues hija pero no la ve si mire yo solo ve la 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 el varon negro hija esa tambien era miedosa imagina usted se hubiera agarrado de su marido valiente llorando estaba aqui si llorando estaba aqui si llorando estaba aqui si y alla le miraba como le temblaba la patita y aqui estaba llorando pero le tiro de camarada y es lo que cuenta hija y imagina hoy le decimos vaya al mando la tira si hombre dice ya me tiré de otro lado si pura marica va y muero ya no la proxima cuando regresemos o si quiere pues venimos mañana aqui esta cerca donde estamos nosotros venimos a superar miedo va chivo y vamos a caminar y caminamos y el jueves nos vamos para allá donde dice eric unas cuevas que dice que hay bien chivas ya nos consigio un dia y todo no se unas cuevas no se como son pero bien pero bien ni modo esta aventura gente todavia no la acaba osea el que aprovecho aprovecho la ya no aprovecho la rego vale nosotros aprovechamos y aqui estamos gracias a dios see you later see you later adios